Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Sagitario. Escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Sagitario, si tú quieres que esta persona regrese contigo, o encuentres un amor verdadero, lleva a San Rafael junto a ti, con su amuleto. Y no te hará falta, tanto más, hacer la meditación de amor, un ritual de luna rosa, que voy a compartir con vosotros, miembros nivel magia. Y ahora estoy trabajando, porque es muy intenso amigos, en los sueños, visiones reales, futuro, viajes astrales, ¿os gustaría saberlo? Vamos a transformarlo en una meditación. Esto lleva un trabajo bastante complejo durante meses, luego vosotros lo veréis contenido en una meditación. Ahora sí, Sagitario, vamos a empezar. ¿Qué te depara el amor? ¿Quién es esta persona? ¿Qué quiere decirte, Sagitario? Yo también tengo algunas preguntas, amigos. Estoy hablando de órdenes materiales, de nuestras parejas, Sagitario. ¿Qué nos quieren decir? Veamos y sintamos, amigos. Y comenzaremos con nuestro oráculo. De almas y llamas sintiendo amor, para saber qué va a ocurrir, qué siente y qué vas a hacer tú, Sagitario, para manifestar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y ya os adelanto. Hay muchas barajas que van a llegar, nuevas lecturas, tablas de adivinación, varias. Vamos a hacer short, lecturas, empleándolas aquí, con un péndulo. Estará canalizado con un guía, para que nos diga la verdad. Meses del año, letras, si, no, tal vez. Vamos a hacerle muchas preguntas a esta tabla, a través de un ángel, arcángel, por supuesto. Y empezamos ya. Sagitario. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Sagitario, piensa bien en lo que quieres. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? Pueden salir otro tipo de aspectos. Sagitario, ¿quién es él o ella? San Rafael, vas a guiarnos, amigos. Va a haber un cambio próximo para ti, Sagitario. En seis de espadas, vas a hacer un viaje conmigo. Justo sale esta carta en Tiferet, donde está el arcángel San Rafael, amigos. Es el seis de espadas. La vida ha sido dura para todos, Sagitario. Para ti también. Bien, comienza esta nueva etapa. Y os puedo decir por ahora que yo estoy viendo otra imagen. Esta carta será sustituida. Sí, amigos, porque en esta barca hay una pareja. Y yo esa imagen la tengo. Una pareja siguiendo el río de la vida. El río sois vosotros. Está en Tiferet con el sol y el arcángel San Rafael. Acuario, comienza esta lectura. Algunos vais a mudaros, Sagitario. El seis de espadas, puede que tengáis una relación a distancia o queráis hacer un viaje con esta persona. Para otros, mudanza, etapas nuevas. Sagitario, vais a dejar muchas penas en ese río. ¿Qué le depara el Sagitario en el amor? En esta semana de abril y próximos tres meses. Una pareja, amigos. Los enamorados, luna de miel. ¿Qué más hay para ti, Sagitario? Al otro lado del río o de las playas o de riberas, estáis vosotros dos bajándoos de esta barca. Sagitario, ¿qué le depara Sagitario en el amor? En esta semana. Amigos, siempre confío en San Rafael. Cuando yo doy un mensaje, ojalá todos creyeseis, amigos. Sería mucho más fácil. Yo sé que cuando me dice algo, me está diciendo la verdad, amigos. Un ángel o arcángel no mienten. Te he dicho, Sagitario. Ahora, mirad, amigos. Si vieseis cómo está mi piel, escalofríos por todas partes. Los enamorados están aquí. Más de cien cartas, Sagitario. El número seis. Hay sacrificios y elecciones. Puede que esta persona tenga que dejar a alguien. Algo atrás para estar contigo. Los enamorados, presente. Con San Rafael de nuevo aquí. El sol está brillando. Entiferet para ti. Sagitario, todos los caminos convergen y se encuentran en Tiferet. Buscadlo en Google. Es más fácil que vosotros lo veáis. Tiferet número seis. Y cómo se conectan con los otros sefirot del árbol de la vida. Sagitario, que te espera algo precioso. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario? Sagitario, en esta semana de abril, tengo varias cartas. Una carta más para vosotros. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de abril, la ley de Asunción, Sagitario. Hay un amor, amigos. Algunos sois pareja. Tengo luna de miel o queréis casaros, vivir juntos. Veo un cambio en ti muy grande, Sagitario. Vas a perder hábitos, cambiarte, transformarte. No puedo separar vuestra lectura general de lo que estoy viendo aquí. Vais a aprender de magia y de ley de Asunción. O algunos lo estáis haciendo por vuestra cuenta. ¿Tenéis algún guía? Debe de ser un ángel o arcángel Sagitario. Paje de copas. Cáncer, piscis y escorpio. Puede hablar de tus hijos, de los que quieres tener o de los sentimientos que tan escondidos están. En el seis de espadas yo veía una pareja. Es que la tengo, amigos. Ya lo veréis cuando tengamos la carta aquí. Una pareja siguiendo este río de la vida. Aquí está el mar. A los tos os encanta el agua. Sagitario. Tienes una expresión de libertad, de amor, de atractivo últimamente. Esta persona ha pensado demasiado con el paje de copas, amorosamente en ti. Las almas y llamas a veces no queremos creer. Y yo os digo que existen y está bien que tengáis vuestro criterio, que razonéis. Yo no tengo una verdad absoluta. Yo tengo una historia, Sagitario. Cada uno de vosotros la vuestra. La ley de Asunción forma parte, igual que las almas y llamas. No, amigos. La ley de Asunción es un proceso creativo. Cuando tú estás en la tierra y quieres algo, Sagitario, imagina que ya lo tienes y lo sientes. Es lo que dice o lo decía Neville Goddard y muchos otros autores. Tienes que resistir, amigos. No salgas de los planes o de tu meta final con esta persona. Lo que tú más quieras, no importa lo que pase. Si esta persona estuviese en otro planeta, a 50.000 kilómetros, o estuviese en otra relación, espera con la ley de Asunción. Algo mágico sí va a pasar. Las almas y llamas. ¿Por qué un arcángel tan importante estaría aquí, en los enamorados? Porque San Rafael sí lo sabe. Ellos conocen, ven las almas. Y saben que vosotros estáis destinados a estar juntos. Ya lo estuvisteis en otras vidas. Aquí también. Pero es tu conciencia, tu alma, tu ser el que despierta, Sagitario. No soy yo encontrando la verdad, eres tú. Ya sabéis que a mí me gusta la libertad. Soy Sagitario. Yo no quiero que estéis pendientes de mí, ni de lo que yo os diga exactamente, sino de que busquéis vuestras respuestas. Sagitario. Por eso veréis que yo no muestro mucho apego, en general, a los líderes. Me gusta la expresión de libertad. De creer en lo que nosotros consideremos que es cierto. Y también apoyarnos en otros. Me gustan las personas diferentes de otras culturas, tradiciones, países, religiones. No me importa. Cada una de ellas tiene algo que ofrecernos. O ve el alma con distintos puntos de vista. Sagitario, San Rafael, te dice que sí. Vas a empezar una nueva vida. Vamos a colocar Géminis. Debate. Habla con otros. Contigo mismo, Sagitario. Me gustan los desafíos mentales. ¿Qué más? Lo que vosotros penséis está bien. ¿Qué queréis mudaros? Hacedlo, Sagitario. ¿Queréis casaros? También. Bien, ¿qué vas a poner en tu mente? Vas a seguir lo que te dice tu alma porque, os vuelvo a repetir, existe. Y tu alma te va a empujar fuerte para que tú hagas algunas cosas, para que cambies, para que te transformes. No tengas miedo, Sagitario, nunca. ¿Qué más? Sagitario. ¿Qué le depara el Sagitario en el amor? ¿Qué le depara el Sagitario en el amor en esta semana? Sagitario. Hay muchas cartas. Poder. La reina de bastos. Tenemos aquí magia, ley de asunción. ¿Qué le depara el Sagitario en el amor en el amor en esta semana? Sagitario. Tienes aquí cartas bellísimas de cómo te ve esta persona. Hasta puede ser cómo trabajas, en internet o en tu vida propia. La fuerza, el juicio final. Un nuevo tiempo se acerca. Un despertar espiritual para cada uno es diferente. Yo puedo contar mi historia y tú vas a contar la tuya. Que es más importante, ¿cierto, Sagitario? Para ti, sí. Y debe de ser así, amigos. Sagitario. ¿Qué le depara el Sagitario? No me gustan las posturas, ya sabéis, radicales. Estoy abierta al conocimiento. Vosotros también. Sagitario. No soy una persona muy dogmática. Sagitario. ¿Qué le depara el Sagitario? Quizás lo espiritual. En esta semana de abril y próximos tres meses, San Rafael, ilumínanos, amigos, muchas cartas. ¿Qué le depara sabiduría interna? Controla tus pensamientos, Sagitario, con el ermitaño y la fuerza. ¿Qué le depara Sagitario? Nueve de Pentáculos. Vas a disfrutar de lo que tienes ahora. Por mucho que estés soltero o soltera, te hayas divorciado. Con tu nueve de Pentáculos estás brillando. Sagitario. ¿Qué le depara el Sagitario en el amor? ¿Qué más hay? ¿Hay una injusticia? ¿Qué le depara el Sagitario? Nueve de Copas, amigos. Y nueve de Pentáculos. Dos nueves. Haciendo referencia al arcángel San Gabriel. Hay una visión que está en tus sueños. Escondida, Sagitario. Vas a apuntarlos. De los próximos sueños que tú tengas. Puede ser esta semana, la siguiente. No estoy hablando. De aquí a un año. Habrá algún tipo de revelación para tu nueva vida con el Hermitaño y el Nueve de Copas. La Luna está en Piscis. Yo siento, amigos, que esta persona tiene que controlarse muchas veces ante los apetitos tan salvajes que tiene por ti. Con la fuerza, el Cinco de Bastos, Leo, Marta y Saturno, y el Nueve de Copas. Me encantaría estar contigo, amigos. Si hay alguna injusticia que te haya pasado con alguien, Sagitario, todo va a ser a vuestro favor. Con el Hermitaño, el juicio final, puede ser una injusticia del pasado, lo que hacían antiguamente con ciertas personas. ¿Qué más? Sagitario. ¿Qué le depara Sagitario en el amor? Vamos a sacar, amigos, dos cartas más. En esta semana. De abril. Y próximos tres meses, Sagitario. ¿Qué más hay? ¿Qué le depara Sagitario en el amor? Caballero de Copas. Sí tienes un pretendiente, Sagitario. ¿Qué más? Una carta más. ¿Vas a dejar ir? Hay algo que te ha preocupado, Sagitario. Cuatro de Copas, cuatro de Pentáculos. Chesed. Cabalísticamente habla de amor y de compasión y de perdón. ¿Alguien en un pasado no vio posible esta relación? ¿Tú te has quedado parado, parada, esperando a ver qué sucedía, a recoger los restos? Mirad, hay restos en este barco. En estas copas quedan agua. No son estos restos los que tú tienes que abordar, Sagitario. Sino esta historia que está justo detrás de estos caballos. Tu sabiduría y tu gloria. El ermitaño, número nueve, Virgo. Tenemos a la luna en Virgo con el nueve de Pentáculos. Vais a aprovechar cada momento. Va a ser muy expansivo para vosotros. Próximas semanas apunta también tus sueños y hay más dinero entrando para ti. Hay alguien que se inclina en tu propio trabajo y te lo dice. ¿Es soltería para algunos? Nueve de Copas, el juicio final. Que no avanzamos solos. Escorpio. Número veinte, Plutón arrasándolo todo. Lo que nos sirve, amigos. También lo hacemos en la muerte. Eso no nos preocupa. Y Dios también nos llama para un nuevo nacimiento. ¿No será, Sagitario, que hay un amor tremendo y algunos de ellos están escondidos o llegando? La fuerza sigue siendo para mí esta reina de bastos. Aries. Una brujita, amigos. La carta de la fuerza con Tened. Tened, Sagitario, una conducta que sea equilibrada con la fuerza. Número ocho y Leo, la reina, lo que hace es aplicar y hacer magia. Un caballero de copas detrás de una reina. Los enamorados. Acuario y Pisces. Tienes aquí varios animales tótems. Yo los veo mucho en mis sueños. ¿Serán los osos? Pueden ser estas ballenas jorobadas o manadas de ellas. Una persona quiere declararse ante ti y decirte que te quieres, Sagitario. Tú, si eres el fuego puro, quizá debieras de llevar algo rojo, amigos. Yo, en este momento, ahora no me veis, pero llevo un top que es rojo, amigos. Esto es cierto. Me gusta mucho el rojo, amigos. Es pasión, coraje, atrevimiento, fuerza, resiliencia, incitación. Y pura fascinación lo que siente esta persona por ti, Sagitario. Tú sabes que le enciendes. Tenemos los enamorados, la fuerza. Hay un secreto muy oculto de alguien. Sagitario, vas a decirme, si puede ser, ¿quién es? De tu presente, puede aparecer esta persona, ahora con el caballero de copas, o es del pasado. Que sea así, Sagitario. San Rafael nos da este mensaje esta noche. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y que así sea. Va a haber tiempos muy gloriosos. Ya lo vemos. Nuevas oportunidades, el juicio final. Puede que alguien te declare un amor secreto. Y tú sí lo esperas, si eres esta reina. Sagitario, besos a todos y practicad todo lo que yo os he dicho, amigos. O nos dicen. Desde las cartas. Ley de Asunción, magia, poderes, retos. Estudiad, leed por vuestra cuenta, Sagitario, que ya sois muy inteligentes. Gracias, amigos, y muchos besos.